¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Ernesto, este es mi canal y hoy os traigo el último de los perfumes del Zara Fragans Series 01 que es el Imperial Purple de Anne Ayo. Vamos con la intro y os lo cuento. Bien, con este vídeo ya termino las reseñas de los cuatro perfumes del Zara Fragans Series. Con el Imperial Purple llegamos al final de las reseñas de estos cuatro perfumes que como sabéis han sido lanzados hace muy pocos días y son unos perfumes que valen mucho la pena. Me han sorprendido los cuatro. Las cuatro son muy buenas opciones. Son perfumes que aportan algo nuevo, aportan valor añadido, no son perfumes redundantes y son muy buenas opciones para tener en nuestra colección. No voy a incidir mucho en la presentación. Ya os colgaré las tarjetas de los distintos vídeos de las otras reseñas. La caja es esta, Anne Ayo. Anne Ayo es una perfumista que ha trabajado para Jean Paul Gaultier, ha trabajado para Lacoste, ha trabajado para Scalpers. Lacoste es responsable, por ejemplo, de Scalpers de Club. También trabajó para Kenzo, creo que hizo Aqua Kenzo Purón. Y bueno, tiene muchos más perfumes. Por tanto, es una perfumista de primer orden, de primera magnitud, con un bagaje importante a sus espaldas. Y yo creo que ha hecho un buen trabajo también, en esta ocasión, para Zara, con este perfume, que es el Imperial Purple. Vamos a comenzar ya con las notas olfativas declaradas, que son las siguientes. Tenemos iris, tenemos cuero, vainilla, notas amaderadas, cereales y pralive. Bueno, dichas las notas olfativas, voy a esprayármelo para recordar el aroma. Recordaros que estos frascos son recargables. Supongo que pronto sacarán lo que son las recargas. Pues bien, la salida, el protagonista de la salida, como os lo podéis imaginar, es del iris. Es un iris que yo lo encuentro más parecido al de Valentino Huomo y al de Givenchy Gentleman. Yo lo encuentro un poco más distinto, sobre todo del de Prada, del de Prada L'Homme, y que es más jabonoso, más limpio, digamos, y el de Dior Homme lo encuentro más parecido al maquillaje femenino. Este iris yo lo veo más parecido, como os decía, al de Givenchy o al de Valentino, porque lo veo un poco más, como un poco más oscuro. A medida que se va secando el perfume, va entrando la nota de cuero. La nota de cuero va subiendo el tono, pero es una nota de cuero bastante cremosa, suave. No es un cuero animálico, es un cuero que huele muy bien, que es cálido, le da calidez al perfume, le da cremosidad, y poco a poco, poco a poco ya, a medida que ya va avanzando la vida del perfume, se va endulzando. Ahí tenemos la vainilla, tenemos los cereales, que yo no noto demasiado. Sí que se nota un tanto especiado el perfume, y a medida, como os digo, que ya va llegando al fondo del perfume, lo que se nota mucho es la nota de praliné que achocolata el perfume. Por tanto, tras una salida con un iris subido y un poco oscuro, notamos la nota de cuero cremosa, y a medida que avanza la vida del perfume, éste se va amaderando, avainillando, por tanto, endulzando y achocolatando. Quedando ese aroma cremoso, achocolatado y amaderado, dulce, en el fondo de la evolución del mismo. No es un perfume que proyecte mucho, es un perfume bastante contenido. Si lo comparamos con, yo por ejemplo, yo tengo de Valentino, tengo la versión Eau de Parfum, y luego pega mucho más, pega mucho más y también dura un poco más. Este perfume es bastante más contenido, más suave. No creo que pretendiera ser más proyectón, o sea, que es así de suave, es así de contenido. Yo creo que se ha hecho a posta esto. O sea, han querido hacer un perfume que funcione bien en las distancias cortas, que proyecte pues un metro, metro y medio, durante una hora, hora y media aproximadamente, luego ya va bajando a una burbuja personal de unos 40-50 centímetros, pero que es completamente perceptible. En la longevidad total del perfume, yo la cifro entre 6 y 7 horas. De hecho, los cuatro perfumes de esta colección tienen una longevidad muy similar. Uno puede estar un poco más arriba, un poco más abajo el otro. Sí que el que... A ver... Este. El Majestic Green sí que es un perfume que proyecta más. Es el que proyecta más de los cuatro. Este, en cambio, es un perfume que yo creo que funciona muy bien en distancias cortas. Lo veo perfecto o bien para el día, para ir a la oficina. Menos en verano, lo veo llevable en cualquier otra estación del año. Yo creo que cuanto mejor se comporta, será en primavera y en otoño en temperaturas, digamos, medias. En el frío también puede funcionar bastante bien, pero en verano lo veo demasiado denso. Veo un poco empalagoso para el verano. No es un perfume... Podríamos decir que es un perfume nocturno dependiendo de lo que queramos hacer nocturnamente, digamos. O sea, si lo que pretendemos es ir de fiesta y llevar un perfume que se nos note, que entremos a un local, a un pub, a un bar de copas, a una discoteca... No es un perfume adecuado porque proyecta más bien poco. Pero si vamos a cenar con nuestra pareja o con un grupo reducido de amigos, puede ser un perfume muy indicado porque es muy agradable. En las distancias cortas huele muy bien porque además es que el aroma es riquísimo. El aroma no tiene desperdicio. Es un perfume que esa salida iris, el cuero, la vainilla, estas notas achocolatadas son riquísimas. Como os digo, es un perfume para distancias cortas, para uso de la oficina. Es un perfume semiformal. Yo no lo veo tanto casual, semiformal, tirando a formal. O sea, podemos ir bien vestidos con este perfume. Podríamos ir a una celebración perfectamente, sabiendo de que no proyecta demasiado. Aunque si somos generosos con el atomizador y nos ponemos, por ejemplo, 10 atomizaciones, conseguiremos de que proyecte un poco más, que pase del metro y medio y que esté a lo mejor cerca de las dos horas de proyección, pero digamos un poco abusando del atomizador. No es lo natural del perfume. No le veo muchas restricciones de edad. No se lo veo. Veo un perfume que también puede ser algo unisex. Puede gustar a las mujeres. A las mujeres que les guste este tipo de perfumes lo pueden llevar perfectamente. Y, como os digo, es un perfume que es bastante versátil. Vamos a dejar el verano fuera. Diurno, con la excepción de reuniones íntimas, cenas íntimas, locales cerrados. No es para locales abiertos. Para locales abiertos no es para eventos al aire libre. Pero bueno, es lo que es. Es un perfume que yo puedo recomendar, como siempre, probadlo, porque quizá os han dicho que se parece a Dior L'Homme o que se parece a Valentino Bomo y luego lo compráis sin haberlo olido y decís, es que proyecta poco. Es que dura menos que el Valentino Bomo o que el Dior L'Homme. Por eso os digo que es importante que lo probéis. Es un perfume que vale, os vuelvo a repetir el precio, 22,95 euros aquí en España. Es un perfume que está disponible en todas las tiendas de Zara. Es un perfume de reciente lanzamiento. Hay una buena perfumista detrás. Y es una opción muy válida para primavera, otoño e invierno. Por tanto, eso es lo que tenéis. Yo creo que os lo he resumido bastante. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle like. Suscribiros si aún no lo estáis. Y un poco, para finalizar ya esta serie, seguramente en un par de días haré un vídeo recopilatorio y os explicaré qué es lo que más me ha gustado de cada perfume, qué es lo que menos. Y un poco los ordenaré un poco por mis preferencias. Ha sido una agradable sorpresa esta colección de perfumes. Yo creo, como os dije el otro día en otra reseña, que Zara está haciendo las cosas bastante bien. Yo creo que está subiendo, poco a poco, está subiendo escalones en la calidad de su sección de perfumería. Por lo que es una buena noticia para todos nosotros. En un tiempo en que, desgraciadamente, vemos muchos lanzamientos de perfumes de diseñador y reformulaciones que no van por el camino que nos gustaría a todos. Nada más, no os doy más la brasa. Muchas gracias, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.